Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo para los deportes. Luego de la fecha de descanso general en la Olimpiada Mundial que tiene lugar en Budapest, Hungría, las selecciones cubanas volvieron hoy a la acción competitiva. En el caso de las féminas, pues se miden a Turmenistán, mientras los hombres tendrán mesa de por medio a los paraguayos, esto en el apartado abierto. Las cubanas marchaban en el lugar 39 del ordenamiento, mientras los hombres ocupan el lugar 48. Y deportistas de gimnasia artística que se encuentran en la categoría escolar, retornaron a los entrenamientos en el nuevo curso, trabajando en pos de preservar los resultados obtenidos en el año anterior. Con los detalles nos llegue el reporte desde la provincia de Cienfuegos del periodista Primitivo González. La gimnasia artística Cienfuegos Primera, después de más de una década sin conquistar el primer lugar en los juegos escolares, en la edición 60 de los colegiales, los de la Perla del Sur se adjudicaron 14 preseas, 2 de oro, 7 de plata y 5 de bronce, para posicionarse en el primer lugar por encima de los territorios punteros en la disciplina. Con destaque de algunos atletas sureños y el mejor entrenador del evento. De vuelta a la preparación en el nuevo curso, conscientes de que para mantener el resultado del año anterior, hay que redoblar los esfuerzos del trabajo que realizan y sus expectativas entrenador y atletas aumentan. La fortaleza es que hay niños, hay varios niños que repiten la categoría y nos fueron seleccionados para la Escuela Nacional de Genacia, tres atletas, una hembra y dos varones más, la hembra que teníamos allá y los tres varones más que teníamos allá, o sea que tenemos cinco varones y dos hembras en el centro nacional que se nos suman este año, para competir en los Juegos Polaris, pues es que mantenemos el resultado positivo de estar entre los tres primeros jugadores. Vi cuatro medallas, una de plata en la barra, una de bronce en los altrones, la otra de bronce en el máximo acumulador y una de oro por el equipo. Estoy preparando bien preparado para coger cinco medallas más, porque yo conmigo, si quiero coger más, a forzarme bastante, a coger las que se puedan coger más, coger más medallas de las que cogí en este año y a forzarme mucho para ayudar a mi equipo. Con ese resultado histórico de la gimnasia artística sin foguera en la edición 60 de los Juegos Escolares, atleta y entrenadores de todas las categorías del territorio regresan a los entrenamientos en el nuevo curso escolar cargado de sueños y ilusiones, tema sobre el que volveremos en otros reportes. Y este martes dio inicio con un nuevo formato incluido, la UEFA Champions League, uno de los equipos más seguidos en el país, el Real Madrid, debutó con triunfo. Con los detalles, el colega Junel Hernández. La Juventus de anfitrión derrotó 3-1 al PCB Eindhoven en la Liga de Campeones que estrena nuevo formato en esta temporada. Los blanquinegros de Thiago Mota, vigentes campeones de la Copa de Italia, tomaron una ventaja en el minuto 21 que sostuvieron durante todo el choque, cuando el turco Kenan Yildiz quebró el arco rival gracias a una asistencia del argentino Nico González. Apenas seis minutos más tarde, el estadounidense Weston McKinney remató de derecha para burlar al portero y aumentar la diferencia ante el club neerlandés dirigido por Peter Boss. En el otro desafío paralelo, el Aston Villa, con goles de Jory Thielmans, Jacob Ramsey y Amado Onana, doblegó 3-0 al John Boyce como visitante en el Estadio Wandorf. El Real Madrid, campeón de la primera división y de las Supercopas de España y Europa, doblegó 3-1 al Stuttgart en su debut en la Liga de Campeones, donde también son los monarcas vigentes. La tropa de Carlo Ancelotti no disfrutó de una buena primera mitad con varias ocasiones claras para los subcampeones de la Bundesliga y de la Supercopa de Alemania, quienes tuvieron en Courtois, el portero merengue, un enemigo mortal. Al final del primer tiempo la Casa Blanca se organizó mejor, pero no fue hasta el minuto uno del segundo que apareció Rodrigo con un pase artístico a Kylian Mbappé para que éste rematara sin piedad e inaugurara el marcador. De cabeza también fue la diana de Antonio Rudiger al 83 sobre un tiro de esquina de Lucas Modric para sentenciar el duelo y dejar complacidos a sus fieles. Ya en el descuento Hendrik con un potente zurdazo burló al portero y marcó el último gol de los anfitriones. En otros partidos de esta jornada inaugural, Liverpool venció 3-1 al Milan, Bayern arrolló 9-2 al Dinamo de Zagreb y el Sporting de Lisboa fue verdugo 2-0 del Lille. Bueno y hoy nuevamente hay actividad en la Liga de Campeones de Fútbol. En estos momentos juegan Bolonia y Char Caldones y Esparta de Praga frente al Red Bull Salzburg. Desde las tres de la tarde se completarán los partidos de la jornada con otros cuatro juegos. Y el venidero día 20, la selección cubana de fútbol sala que participa en el campeonato mundial de la disciplina que se desarrolla en Ugequistán, tendrá un partido crucial ante Croacia si aspira a pasar de fase como uno de los mejores terceros lugares. Los cubanos se dieron ante Brasil y Tailandia en sus dos primeros cotejos y se juegan la última bala ante los croatas. Y así ponemos punto final a nuestro tiempo deportivo. Muchísimas gracias por su atención.